Regando flores, echando agua, o arreglando los flores, o sembrando flores Ese trabajo mis amigos es más y está rondido para hacerlo Les pagan como 600 o 800 dólares Aquí hay otro trabajador a 14 a 18 la hora 18 dólares por hora Hola amigos, sean bienvenidos a un video más Una vez más con ustedes mis cuates, ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien Amigos míos, el video de hoy va a estar interesante Va a estar muy informante Porque el video de hoy les hablaré, les enseñaré Cómo es encontrar trabajo aquí en Estados Unidos Hay muchas personas que me preguntan si soy nuevo en Estados Unidos ¿Qué tal si no encuentro trabajo? ¿Qué tal si tarro 3 hasta 4 meses para encontrar un trabajo? ¿Dónde tengo que buscar un trabajo? De verdad, hay muchas preguntas sobre eso Hay muchas personas que no saben qué hacer Que personas pensando venir aquí Pero les da miedo encontrar un trabajo En este video les mostraré, les enseñaré Donde uno puede encontrar un trabajo Y como dice el título mis amigos míos Sin papeles O el trabajo más sencillo para encontrar Aquí en el estado de Texas por donde vivo De verdad no tengo conocimiento a otros estados Si usted sabe cómo conseguir trabajo en otros estados Puedes dejar aquí en los comentarios Pero amigos míos En el estado de Texas El trabajo más fácil de conseguir Es en la yarda O es un jardinero O sembrando flores Regando flores Echando agua O arreglando los flores O sembrando flores Este trabajo mis amigos Es más fácil de conseguir Aquí en el estado de Texas Solo llegas y pides Ya entras para mañana Y te pagan cash Por eso no piden papeles Ok, el segundo trabajo Que es fácil de conseguir también Solo tú tienes que perderle miedo Agarrar ánimo Llegar con unas personas Que trabajan en construcción O con un contratista Que está allí O el encargado Como ustedes quieren llamar Solo llegan ahí Y ya le preguntan A los empleados Que están trabajando ahí Construyendo Por ejemplo Un camino Construyendo un edificio Construyendo una casa Arreglando un patio Arreglando un parqueo Solo llégale Y dile Oye Ustedes no están ocupando personas O no está el encargado Para pedirle Si no están ocupando personas Ya ellos te dicen No, yo no soy el encargado El encargado está ahí Ve con él Y pregúntale Si está ocupando personas Ya el encargado te dice Si está ocupando Ya te pregunta Si sabes cortar tabla Ya te pregunta Si sabes hacer concreto Ya te pregunta Si sabes usar máquina Ya es todo Él se trabaja aquí en Estados Unidos En el estado de Texas Es fácil de conseguir Y pagan bien también Cabe recalcar mis amigos Que es un trabajo duro también No es un trabajo fácil Es un trabajo que es Un poco pesado Pero Ahí está el billete Todas las personas Que trabajan en la construcción Ganan bien O pagan bien Y no se preocupen también Si no hablan inglés Casi la mayoría de las personas Son hispanos O son de Latinoamérica O son de Sudamérica Y el otro trabajo Que es fácil de conseguir Es limpieza Que es limpieza Es limpiar baño O como Limpieza mis amigos Hay muchos tipos de limpieza Hay limpieza de casa Hay limpieza de apartamento Hay limpieza de edificio Hay limpieza de hoteles Y ese trabajo de limpieza Casi la mayoría Trabaja mujeres Porque es un trabajo Que es bien fácil Que es solo limpiar Acomodar la cama Limpiar el baño Limpiar todas las paredes O el vidrio O al lavar Algunas cositas Ese trabajo Es muy fácil De conseguir también Y te pagan muy bien O los clientes Les dejan tips No te piden papeles Hay algunos Que si piden papeles Las grandes compañías De limpieza De verdad Ese trabajo Muy bueno Y muy pagado También Digamos Si trabajas Con otra persona Que es Otra persona Es tu patrón Te va a pagar por horas O te va a pagar por días Pero si tu agarras Un trabajo O tienes experiencia De limpieza Ya les dicen Las personas Que tu sabes Limpiar las casas Y agarran Buenos trabajos Por ejemplo Un día Agarra una mansión Y tarra un día Para hacerlo Les pagan Como 600 O 800 dólares Y el otro trabajo Que es fácil De conseguir También Es el famoso Restaurante El famoso Restaurante Cualquier persona Puede entrar Sin experiencias En el restaurante Hay muchos tipos De trabajo Hay el lavaplato El lichuache La que le dice Hay el batsboy El ayudante El mesero Hay mesero Y hay cocinero Hay preparadores Hay muchos tipos De trabajo En un restaurante Tu puedes elegir Lo que tu puedes O lo que tu Te sientes cómodo Y a lo mejor dirás Pero a poco Puede agarrar El mesero Si no habla inglés A poco puede estar En un restaurante Americano Si no habla inglés Bueno para los batsboy No necesita inglés El ayudante El mesero Pero para el mesero Si Pero no se preocupe Hombre Aquí en Estados Unidos Hay restaurante Latino Hay muchos restaurantes Así como estaba Apareciendo En ese momento Hay muchos restaurantes De Centroamérica Hay muchos restaurantes Mexicanos Que la mayoría De los clientes Son latinos Yo les digo Porque yo Por mi experiencia Cuando yo empecé De mesero Yo nunca he trabajado De mesero Entonces llegué Al restaurante Y yo empecé A un restaurante Latino Y ella me dice ¿Cuántos años Has trabajado De mesero? Y le dije No pues Un año Y yo nunca he trabajado De mesero Tampoco puedes decir Que no sabes Nada de mesero Porque no te van A contratar Si tu llegas A un trabajo Cualquier trabajo Y te preguntan ¿Qué sabes hacer? Y nada Y ya las personas Te quedan viendo Como que Nada Porque no sabes Hacer nada Por ejemplo Yo voy a construcción Yo nunca he trabajado En construcción Y voy Y ya le pregunta A cualquier persona Y ya le digo Que necesito trabajo Y ya me preguntan ¿Qué sabes hacer? Bueno Sé un poco De concreto Sé un poco De cortar tabla Sé un poco De amarrar alambre Sé un poco De mover la tierra Sé un poco De medir Ya yo le doy A estas cosas Para que el contratista O el encargado Ya piensen No pues Sabe más Lo menos Entonces lo contrato Y ya te quedas Pero si tú Dicen que no sabes Hacer nada No te van a contratar Ni en restaurante Ni en construcción Ni en limpieza Porque no No sabes hacer nada Pero se preguntarán Ustedes ¿Cuánto paga En una limpieza? ¿Cuánto paga En un restaurante? ¿O cuánto es La que paga En construcción? En el estado De Texas El restaurante Tiene un mínimo De 7.25 Ya nadie paga 7.25 Aquí yo he visto Por mi experiencia Lo que yo he visto Son 10 dólares Lo mínimo Lo mínimo Que tú no sabes nada Que tú llegando A este país Te pagan 10 dólares La hora Pero si te agarras En construcción En construcción Lo mínimo Paga 150 Paga 150 Entre las 7 de la mañana Salas a las 4 de la tarde De limpieza Paga por hora O por salario Digamos Paga por hora Paga 10 la hora Cueste Por 7 horas 70 dólares O por salario Te da un salario De 500 dólares De 600 dólares A la semana Pero se preguntarán Ustedes ¿Es sus trabajos Solo para las personas Que no tienen papeles? Amigos míos Si tú tienes papeles O tú puedes conseguir Los papeles Fake Tú puedes encontrar Otro trabajo Tú puedes encontrar Otro trabajo Más pagado Otro trabajo Más tranquilo Otro trabajo Más fácil Pero si dirás tú Pero si yo tengo estudios Y yo estudié En mi país Algunos estudios Que lo hacen valer aquí Y otros que no Hay muchas personas Que yo he visto Que son maestros En sus países Que son administrador De banco Que son encargados Que son gerente De banco En sus países Pero aquí Trabajan de mesero O trabajan En la cocina Ok amigos Y la otra forma De buscar trabajo O de encontrar trabajo En Estados Unidos Es buscar en marketing En Facebook En tu Facebook personal Tú puedes buscar Que empleado Hay disponible Que empleado La que necesita Ahorita en ese momento Les pongo En la pantalla Cómo es buscar Un trabajo En Facebook O en internet Lo que ustedes Quieren llamar Primero es Ir a Marketplace Llegar allí Y poner Y poner Empleos Ok Aquí dice Que están contratando Un Lavaplato Miren Si no tienes trabajo Puedes encontrar Un lavaplato Aquí En esa área Por donde yo vivo Están contratando Por medio tiempo Y paga 9 A 11 Dólar La hora Y es Lavaplato Y aquí Abajo También Hay Dishwasher Es Media jornada Pero en Houston Y dice Un Dishwasher Y un Batsboy Es un ayudante De mesera Así como les dije Hace rato Y allí Paga 10 A 12 Por hora No tan mal Si eres nuevo Aquí hay Otro trabajador A 14 A 18 La hora 18 Dólar Por hora Si no tienes trabajo Puedes ir en limpieza Y aquí abajo Necesita cajera Cocinero Ayudante de cocina Barback Barback Es otro trabajo Que trabaja en el bar Es ayudante De las bartender Bartender Es Es la persona Que hace las bebidas O que sirve Las bebidas Más Más abajo Hay trabajo De inmediato Bodega En general Operador De máquina Industrial Y asistente Operador Industrial Este trabajo Se paga Muy bien Si sabes Mover máquinas Grandes Si sabes Mover Otras máquinas Que No sé Te pueden pagar Hasta 20 A 22 La hora O que Si ustedes no saben También puede ir A Google Busco Trabajo En Justo Por ejemplo Estás en Justo Limpiador De medio Por la mañana En Galería Es en el centro De Justo Limpiar De oficina Trabajo De limpieza En una bodega En el centro De Justo Aquí también Necesita Cuidar De casa Puedes Quedarte En la casa Cuidando La casa Aquí También Necesito Una persona Persona De cocina En Chiquepilei Es un restaurante Limpiador De casa Housekeeper Como ustedes Quieren llamar Empacadoras Puedes buscar en Google Si ustedes no quieren ir Personas Si ustedes les da miedo Ir personas Ya le pueden aplicar Ahí Pueden mandar un mensaje A la persona Y a la persona Te da una cita Que día Puedes ir Ya vas a seguir Buscando Si no te gusta Aquí Trabajos Trabajos Inmediatos Para latinos Miren Google Está también Trabajos inmediatos Para latinos De verdad Aquí hay muchos Trabajos Si ustedes quieren Buscar en Google Si ustedes quieren Buscar en Facebook En Marketing Lo más tiempo Que uno puede Tardar Para buscar un trabajo Para encontrar Un trabajo Aquí en el estado De Texas O en Estados Unidos Es una semana Yo puedo encontrar Un trabajo Entre un día O entre Medio día Pero hay muchas Personas Que no tienen Un carro Que tienen que pedir Un ride Que tienen que decir El amigo Que les lleva Para ir a una cita Una semana Una persona Puede encontrar Un trabajo Aquí en Estados Unidos Ok amigos Espero que les gustó Espero que sea De su agrado Espero que aprendieron Algo más Con este video Espero que les dio Una idea Como es encontrar Trabajo Aquí en Estados Unidos O cuales son Los trabajos Que no necesitan Un documento Para trabajar Aquí en Estados Unidos De verdad Espero que sea De su agrado Y si es así Puedes dejar Un buen like Y puedes suscribirte Aquí en el botón rojo Y activar la campanita Es de un gran Apoyo para mi Bueno amigos Como siempre Nos vemos En unos días Con un video nuevo Adiós Mis cuases Que siempre están Activos al canal Que siempre Dejan su like Muchas gracias Por todo el apoyo Y nos vemos En unos días Con un video nuevo Oh